Los aspirantes a los consejos municipales iniciaron su campaña política para pedir el voto a los salvadoreños. El candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Nuevas Ideas, Mario Durán, presentó sus propuestas a los habitantes de la colonia San Antonio Abad. Entre estas, está impulsar una obra por día que fue ejecutada por el actual presidente Nayib Bukele en su periodo como alcalde de 2015 al 2018. Pero nosotros lo vamos a seguir haciendo y vamos a terminar el legado de Nayib, vamos a seguir trabajando en función de las personas. Otra de las apuestas que mencionó es la creación de una universidad para personas de la tercera edad y un hospital veterinario municipal. Vamos a crear una universidad junto con el gobierno central para nuestros adultos mayores. Aquí hay varios adultos mayores, varios adultos mayores y ellos tienen derecho también a estudiar. Durán dijo que de lograr la silla edilicia retomará todos los proyectos y obras que son en beneficio de los capitalinos. Además, recalcó que San Salvador se convertirá en la capital de Centroamérica. Pero lo importante es que vamos a recuperar la dignidad y el orgullo de sentirnos capitalinos. Y nosotros desde esta ciudad vamos a hacer el faro que ilumina toda la región. Nos vamos a convertir en la capital de Centroamérica. Otra de sus obras a ejecutar se encuentra la renovación del mercado de mayoreo conocido como La Tiendona, un albergue para personas que viven en la calle, un centro de cuidado infantil para los niños y la segunda fase de la revitalización del centro histórico. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.